Se ve la partida del clásico Gustavo Prado Eudevern, Grupo 2, año 2012. Inmediatamente, suerte Nicolás busca la punta. En el segundo lugar se ubica Kiker. En el tercer puesto, muy cerca, Sotil. Luego marcha por el centro de la pista, Abusador. A su costado lo hace Complit. Más atrás viene ubicándose Tabuloco, Overbrick, Impaciente. Luego lo hace Ice Embassy y Cherispeed. Faltan 1.500 para la meta y en la punta marcha Kiker. Kiker adelante, segundo Sotil. En el tercer puesto, suerte Nicolás. En el cuarto lugar, muy cerca, Abusador. En el quinto puesto, Tabuloco. En el sexto lugar, Complit. Más atrás, marcha Overbrick. A su costado, Cherispeed, Impaciente. Último marcha, Ice Embassy. Llegaron a los últimos 1.100 con Kiker en la punta. Kiker adelante, dos cuerpos de ventaja. Segundo, marcha Sotil. En el tercer puesto, suerte Nicolás. En el cuarto lugar, por el medio, lo hace Abusador. Luego, marcha muy cerca, Tabuloco. Llegan de esta manera a los últimos 600. Kiker es el que marcha en la delantera. Kiker se ha escapado con tres cuerpos de ventaja. Segundo, Sotil. Tercero, marcha Tabuloco. En el cuarto lugar, Abusador. De esta forma, van ingresando a la recta final. Apareció Kiker en la punta con cuatro cuerpos. En el segundo lugar, va quedando Tabuloco. Faltando 250 para la meta. Es Kiker el que marcha en la delantera. De atrás avanza Cherispeed para pasar al segundo lugar. Faltan 150. Kiker en la punta. Cherispeed se va acercando. Último 100. Kiker adelante. Cherispeed a cabeza. Faltan 20 en todos en una misma línea. Kiker y Cherispeed. El tercer puesto para la distembre. Si no lo está Tabuloco. Más atrás finaliza. Overbrook. A continuación, impaciente. Luego remata. Complete. Llegada de fotografía en la séptima del programa. Entre los números. Siete Kiker con Carlos Trujillo. Y ocho Cherispeed con Carlos Javier Herrera. Ha llegado de fotografía.